No te sirves de aleón, te vas a hacer un tanquiteño, ese es el puto gato maricón, y aunque haya sido picante hoy, eso no te sirves de aleón, te vas a hacer un tanquiteño, ese es el puto gato maricón, y aunque haya sido picante hoy, eso no te sirves de aleón, te vas a hacer un tanquiteño, eso no te sirves de aleón, te vas a hacer un tanquiteño, eso no te sirves de aleón, te vas a hacer un tanquiteño, ¡Una, dos, tres, siete, siete!